El general en retiro Humberto Ortega Saavedra cumplió 22 días bajo el régimen de casa por cárcel totalmente aislado y sin atención médica especializada, reveló a Confidencial una fuente cercana a su familia. Según la fuente, el régimen suspendió cualquier ingreso de personas a su vivienda e incluso familiares cercanos y tampoco ha podido ser atendido por su médico privado. Además, le suspendieron la libertad a su pareja que lo acompañe en su vivienda. La imposición del régimen de casa por cárcel contra el exjefe del ejército se dio tras la publicación de una entrevista con el medio argentino Infobae, en la que aseguró que su hermano Daniel Ortega no tiene sucesores en el poder. La policía estableció un cerco alrededor de la vivienda del general en retiro desde la noche del domingo 19 de mayo, a quien además lo despojaron de computadoras y celulares. La policía indicó el 21 de mayo que especialistas del Ministerio de Salud y Médicos Particulares visitaron y valoraron la salud del exjefe militar de 77 años. Sin embargo, la fuente cercana al general en retiro asegura que es mentira que esté recibiendo atención de su médico privado y, por el contrario, alertó que su condición de salud es precaria, lo que podría producirle un desenlace fatal. La noche del 28 de mayo, Daniel Ortega reapareció en un acto público para acusar a su hermano de traición a la patria por condecorar como jefe del ejército en 1992 al entonces agregado militar de Estados Unidos en Managua el teniente coronel Dennis Quinn. Durante el acto, Ortega usó descalificativos contra su hermano en presencia del alto mando del ejército de Nicaragua, aunque en todo el evento se rehusó a pronunciar su nombre. Tampoco se refirió al régimen de casa por cárcel de facto que él y Rosario Murillo le impusieron al general en retiro. El régimen de Daniel Ortega ha contratado nuevos préstamos con la República Popular de China por más de 567 millones de dólares en menos de seis meses. Economistas consultados por Confidencial aseguran que esa deuda y la política de endeudamiento de la dictadura compromete el futuro de las nuevas generaciones de nicaragüenses, que tendrían que pagar el monto de esos préstamos, junto con altos intereses a los cuales fueron pactados. Antes de los 567 millones de dólares de los préstamos adquiridos con China, la deuda pública de Nicaragua ya superaba los 10 mil millones de dólares al tercer trimestre de 2023. El diputado oficialista Walmaro Gutiérrez aseguró que esos préstamos reafirman los resultados positivos de la fructífera relación entre el Estado de la República de Nicaragua y el Estado de la República Popular de China. El economista y excarcelado político desterrado Juan Sebastián Chamorro advierte que habrá que tomar en cuenta el resto de cobros que se detallan en la letra pequeña y que son los que encarecen este tipo de operaciones crediticias internacionales. La deuda, al estar definida en yuanes, el tesoro público nicaragüense asume el riesgo de que una apreciación de esa divisa obligue al país a tener que desembolsar más euros para comprar la cantidad de yuanes necesaria para abonar a la deuda. Lea el análisis completo en nuestra sección de economía en confidencial.digital.